Sí, estoy conforme, porque si bien estoy 13, que no es el puesto que uno quiere, estoy muy cerca en tiempo, muy pocas décimas en muchos autos y el auto funcionó bien, creo que no tenemos para mucho más que un puesto 3, un puesto 8, por lo menos por hoy vamos a trabajar para que mañana el auto sea un poco más rápido y podamos estar más arriba. Si entra un auto que se fue afuera hace que haya mucho polvo en pista y por lo tanto sea difícil transitar. Se hizo la primer prueba de cambio de neumáticos, ¿cómo anduvieron? Bien, por ahí faltó un poquito en la rueda trasera, pero creo que anduvo bien. Se está costando a todos los equipos en la rueda trasera, ¿hubo alguna conclusión de por qué faltaron en esa rueda? Creo que a medida que vayan entrenando va a ir afinándose todo, siempre lleva un tiempo afinar el mecanismo del cambio de neumáticos, no es sencillo, las gomas son muy pesadas, tratan de hacerlo rápido, es fácil mirarlo pero es muy difícil hacerlo, yo cuando lo quise hacer no la pude invocar en toda la tarde, así que es muy complicado. En cuanto a este tipo de carrera, ¿necesitaba Neuquén una carrera con cambios de neumáticos para no ser tan monótono como tienen todos los años? Es un circuito que amerita una carrera así porque pasar acá es realmente difícil, se forma la huella y te corres de la línea y haces un trombo, entonces es muy complicado intentar una maniobra de sobrepaso, así que creo que es un circuito para que amerita una carrera así. Es una carrera que en este caso y realmente no termina hasta que no baja la bandera cuadras por todas las cosas que pueda haber, ¿no? Totalmente, principalmente después los cambios de estrategias, creo que la clave va a estar entre la vuelta 9 y 20 que van a ser las paradas en boxes. Gracias. 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 Gracias.